Enseñaste, eso maravillosa, sutil, llegaste a mí como una sensación Enseñaste, eso maravillosa, sutil, llegaste a mí como una sensación Enseñaste, eso maravillosa, sutil, llegaste a mí como una sensación Enseñaste, eso maravillosa, sutil, llegaste a mí como una sensación Enseñaste, eso maravillosa, sutil, llegaste a mí como una sensación Enseñaste, eso maravillosa, sutil, llegaste a mí como una sensación Enseñaste, eso maravillosa, sutil, llegaste a mí como una sensación Enseñaste, eso maravillosa, sutil, llegaste a mí como una sensación Sutil, oye como los libros de cri不 razones Sthink, viva yo te canto a ti, voy a citar Sutil, dígaste a mí como una sensación Enseñaste, eso maravillosa, sutil, llegaste a mí como una LGBAM Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.